Mira como soy, yo soy frágil No me trates mal, no me pegues más Déjame sentir que podemos ser amigos Yo siento lo que sientes, mírame de frente, soy igual a ti Trátame como un niño, si me das cariño no nos duele más Trátame como un niño, si me das cariño no nos duele más Trátame como un niño, si me das cariño no nos duele más Trátame como un niño, si me das cariño no nos duele más ¿Qué? Gracias por ver el video.